El día llegó, no hay momento que perder Hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos, no hay nada que temer Para triunfar, tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo De corazón Que sepan que importantes son Que su pesar Sentimos todos también Y que no están solos Queremos ayudar Con compasión, firmeza y hermandad Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Cuando alguna vez Te canses de luchar Te canses de luchar Después de aquí estaré A tu lado sin dudar Te daré mi mano Te daré mi mano Para juntos aprender La manera De poder vencer Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos amor No hay nada que temer Si estamos juntos tú y yo Juntos tú y yo Tantos necesitan Un nuevo amanecer Y solamente juntos, juntos Volveremos a renacer Somos amor, somos el mundo Somos el mundo Estamos unidos Somos la luz que alumbra con lo más oscuro Lo más oscuro Con cada amanecer El sol vuelve a renacer Esto te enalte es mi amor Somos amor No hay que esperar Somos el mundo Somos la luz que alumbra con lo más oscuro Somos la luz que alumbra con lo más oscuro Con amor y esperanza Podemos rescatar Continuaremos Tú y yo Tú y yo Y yo